Vale, muchachos. Entonces, ahora vamos a hablar de listas arbitrariamente largas. Entonces, hasta el momento, nosotros habíamos hablado únicamente de listas que tengan un tamaño fijo. Por ejemplo, una lista de 4 elementos, una lista de 5 elementos. Pero, ¿qué pasa? El objetivo de las listas no es que, digamos, siempre ingrese una lista de tamaño 3, una lista de tamaño 2, sino que puede hacer de cualquier tamaño. Entonces, para esto, ustedes deben tener presente lo siguiente. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora, ustedes, pues, yo les digo, dentro de la lista de tamaño 4, por ejemplo, cons 4, cons 3, cons 2, cons 1, enti, y yo les digo, sumen los valores de eso. ¿Cómo harían ustedes para sumar los valores de eso? ¿Qué tendrían que hacer? Si esto fuera una lista A, ¿cómo harían para sumarlos? Pues, hubo cada uno, profe, le coloco más, más, cons 4, first, de lista A, luego, first del rest, first del rest, después del rest del rest, después del rest, del rest, del rest, de la lista A, Y creo que ya acabamos. Y esos son cuatro elementos apenas. ¿Cierto? Entonces, ustedes ven, first, del rest, del rest, del rest, de lista A. Les hago una pregunta. En este punto, ¿cierto? En este punto, aquí, en este, pero un momento, en este punto, ¿cierto? Pero en vez de cerro rest, cerro segundo rest, falta un rest. Entonces, en este punto, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Será que yo puedo volver esos recursos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Sí, profesor. ¿Ustedes qué observan? ¿Ustedes observan qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se repite? El rest. El rest, ¿cierto? El rest se repite. Eso es un indicio de recursión. Eso es un indicio de recursión. Sí, eso es un indicio de que hay recursión. Claro, como se va repitiendo, entonces, tenemos esa manera de nosotros como poder ver qué se puede hacer con estas listas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento hemos trabajado con listas de un tamaño dado, pero sucede que si trabajamos con listas de diferente tamaño, que es lo realmente útil, entonces tenemos, por ejemplo, una función que recibe lista de símbolos y desea encontrar uno. Entonces, podemos diseñar una función así. Sí, ¿qué pasa si el primer elemento de la lista es igual al símbolo que andamos buscando? ¿Qué debemos devolver? Como siempre, la autoridad de la pregunta, por favor. Si el primer elemento de la lista es igual al símbolo que buscamos, ¿qué devolvemos? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Exactamente. ¿Y cómo preguntamos por el segundo? El fil del res, el res, el list del res. El fil del res, ¿no? Cambiármelo ese fil por el fil del res. ¿Y preguntáramos por el tercero? El fil del res, del res, la pregunta lista A. Exactamente, bueno, y ahí sigue, y ahí sigue eternamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos? Entonces, la idea sería analizar el resto de la lista, que es una lista, ¿cierto? O sea, el resto de la lista es una lista. Entonces, el res del list viene siendo una lista, ¿cierto? Como siempre. Y ahora, ¿qué pasa? Si ustedes observan algo en el contrato, el resto de la lista, ¿qué es? Si ustedes observan en el contrato, el resto de la lista, ¿qué? ¿Una lista propia? Una lista también, ¿cierto? O sea, si entra una lista de símbolos, el resto también es una lista de símbolos. Entonces, yo sencillamente podría, sencillamente, hacer este llamado. Buscar símbolos, o sea, llamar el llamado recurso a la función, pero ¿cómo cambia la entrada? ¿Qué pasó con la entrada? ¿Cómo cambia la entrada? Arres list. Al res de lista. O sea, y enviado. O sea, coloca al res y especifica. Ahora, yo les hago una pregunta. Aquí hay algo que está mal. Yo les hago una pregunta. Hay algo que está mal. ¿Qué pasa si el elemento no está en la lista? ¿Qué pasaría? Pues, da un error. ¿Qué pasa? No hay que verificar. ¿Cierto? ¿Y cómo podríamos evitar ese error? Porque, pues, yo no quiero una oficina que me saque error si el símbolo no está. Un rango, profe. ¿Un qué? Un rango. Preguntando por, o sea, una pregunta que sea el de la y una falsa. Exactamente. ¿Y qué pregunta me debería dar falso? Que no esté. Entonces, tocaría que sea una pregunta donde pregunte que si está o no está. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo yo me doy cuenta que no está? Cuando no pregunta por ella. ¿Y cómo no pregunto por ella? No, pero ahí sí, ya me corchó. Pero, profe, ahí no se ve la función. Ahí no se ve la lista. Me tocaría que preguntar si está o no está. Y si no está, pues, no se verifica nada porque no cumple la función. Bueno, exactamente, pero pensemos en una definición recursiva. ¿Listo? Ustedes saben que las listas, cuando yo hago esto, cons 1, cons 2. Venga, muy bien hacerlo con símbolos para respetar el problema. Cons B, cons C, enti. Cierro, bueno, cierro este, cierro el B y cierro el A. Yo les hago una pregunta. Ya sabemos que este es el first, ¿cierto? Ya sabemos que este es el first. Este de aquí es el first. ¿Quién sería el res? El res sería B y C. Ajá, todo esto. Todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, profesor. Bien, si yo busco el símbolo B, pues, esto va a retornar el verdadero, ¿no? Pero si yo busco el símbolo J, ¿cómo hago para que me retorne falso? ¿Ustedes qué harían? Ajá, profesor, coloco el último de la lista. ¿Cuál es el último de la lista? El enti. El enti, exactamente. Exactamente, este es el caso. Este es el criterio de parada. Toma así que el criterio de parada. ¿Cómo va cambiando la lista a medida que ustedes van haciendo los llamados recursivos? ¿Cómo van cambiando? De verdadero, verdadero, verdadero. O sea, el first del res, del res, del res. Exactamente. O sea, en el primer llamado usted tiene esto, pero en el segundo llamado usted envía el res. En el segundo llamado usted tendría ese esto. En el segundo llamado usted tendría eso. ¿Sí? Porque enviamos el res a la misma función. Entonces, ustedes observen acá quién sería el first, quién sería el res ahí. ¿Quién sería el first y quién sería el res? El first sería la first. Sería la first. Y con c. ¿Sería el...? El res. El con c sería el res. Y la V sería el fierce. Y acá, ¿quién sería el first? ¿Quién sería el rest? El empty sería el rest y el con C sería el first. Bien, entonces yo les hago una pregunta. A medida que voy haciendo rest a la entrada, ¿a dónde llego inevitablemente? Cada vez que le haga rest y rest y rest. ¿Al cero? ¿Al empty? Al empty, ¿no? Usted siempre llega a empty. Sí, exactamente. Esta es la condición. ¿Por qué la condición de parada el empty? Porque es cuando termine. Es al final de la lista, básicamente, ¿profe? Sí, es cuando termine el rest. Exactamente. Cuando ustedes tengan listas, ustedes siempre tienen que ir sacando los rest para llegar a la condición de parada, que es el empty. Que es el empty. Yo les hago una pregunta. ¿Y cuál es el elemento de la lista que yo siempre evalúo? El elemento de la lista siempre va a ser el cons. O sea, antes del empty, siempre es lo que usted va a evaluar, ¿no? El first. No, el rest. El first. El first. Yo siempre voy a evaluar el first. Observen acá en el diseño. Yo siempre voy a evaluar el first. Cada vez que ustedes hagan el llamado recurso y ustedes van a encontrar que el rest. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, yo coloco el empty. Cuando la lista vacía, ¿por qué vuelvo falso? ¿Por qué vuelvo falso? Cuando la lista está vacía porque no hay elementos, ¿no? No. ¿Y en una lista qué? Dígame. Porque si no está la lista vacía, pues quiere decir que no, que sí, sí, que sigue evaluando. Entonces tendría que quedar falso porque todavía no existe el empty. Bueno, trataré de organizar esa idea, dígame. Yo lo tomé como si no hubieran elementos en la lista. Esa definición es correcta. Lo que pasa es que una lista vacía, usted pregunta por un elemento que está en una lista vacía, pues usted tiene que volver falso. ¿Por qué tiene que volver falso si el elemento no está? ¿Por qué usted, usted qué? Usted no tiene, o sea, cuando una lista está vacía, pues una lista vacía no tiene elementos. Si usted pregunta por un elemento en una lista vacía, pues eso es falso. No hay elemento, entonces por lo tanto no está. Recuerden que la respuesta siempre es trivial, ¿cierto? No hay nada que evaluar. Ya en otro caso usted tiene que preguntar si el elemento es igual al primero de la lista, pues retorne, verdadero. Y si no, pues haga el llamado recursivo. Entonces vamos a hacer esta función por acá. Entonces sería. Entonces viene lo mismo de siempre. Contrato, buscar símbolo, recibe una lista de símbolos y un símbolo y me retorna, si está o no está, ¿qué me retornaría? ¿Qué tipo de dato me retornaría eso? Un booleano. Un booleano, ¿no? Correcto. Propósito. Ilustrar la recursión en listas. Ejemplo. Si la lista es cons A, B, C, perdón, cons A, cons B, cons C, cons D, cons E, enti, y lo que busco es D, ¿qué me haría devolver? Eh, profe, ¿tienes que darle cierto? Es verdadero, ¿no? Es verdadero. Verdadero, ¿no? Y si el símbolo es J, ¿qué haría devolver? Falso. Falso. Porque no está en la lista. Correcto. Entonces define, buscar símbolo, ¿cierto? Entra una lista y entra un símbolo, ¿cierto? Pues ahí les puse un nombre más cortico. Entonces el condicional, primera condición, si la lista está vacía, ¿qué devuelve de antemano? Eh, devuelve falso. Falso, ¿no? Luego, pregunto, si es igual el first del st con el sin, si el first es igual con el elemento que devuelvo. Verdadero. Verdadero. Y en otro caso, hago el llamado recursivo. Buscar símbolo, ¿cierto? ¿Con quién? ¿Con él? Red de LST. Exactamente. Entonces ustedes ven que cada vez que llama, ¿cómo cambia la entrada? Cada vez que ustedes hacen el llamado a la función, ¿cómo cambia la entrada? ¿Cómo cambia la lista de entrada? Al resto de la lista. Desde los segundos al final. Al resto de la lista. Exactamente. Entonces, entonces muchachos, vamos a comprobar eso. Buscar símbolo. Bueno, voy a poner la lista acá. Pues voy a, como no quiero repetir mucho espacio, entonces voy a definirla. Lista A. Voy a definirla de esa manera. Y vamos a buscar, si yo pregunto, de lista A, pregunto el símbolo B, perdón, el símbolo D, pues devolver verdadero. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con un check SP. Entonces, aquí devuelve verdadero. Aquí devuelve verdadero. Y en otro caso, si es J, debería devolver falso. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos. Y bueno, ambos test han pasado. Vamos a comprobar cómo funciona eso. Entonces, vamos a, en el paso a paso. Entonces, bueno, inicialmente, él hace, bueno, hace esta definición de lista. Y bueno, luego llaman, buscar, check SP, buscar símbolo acá. Lista A con D. Entonces, buscar símbolo, recibe. ¿Qué recibe como entrada? Esta lista. ¿Y a quién vamos a buscar? A D. ¿Listo? Entonces, bueno, y expandimos la función. Yo les hago una pregunta. ¿Esta lista está vacía? ¿Ustedes ven? ¿Esta lista estará vacía? No. No, no está vacía. De devolver falso. De devolver falso. Luego preguntan. ¿Cuál es el first de esta lista? Es la publicación. El first es A. Es A, ¿no? De aquí, aquí está. Bueno, ahí no lo resuelto todavía. El first es A, ¿no? Entonces, ¿y esto qué hará de respuesta? A es igual a D. Verdadero. Verdadero. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Da falso. No, falso. Da falso. Porque tiene que dar D. Exactamente. Listo. Luego vamos al else, ¿cierto? Vamos al else. El else, bueno, ahí lo va a ejecutar. Entonces, el else, miren el llamado. Buscar símbolo del resto de esto. ¿Quién es el resto de esa lista? B, C y D. Exactamente. B, C y D. Miren acá. Listo. Y luego así otra vez el llamado. ¿Cierto? Ya resolvimos y volver a hacer el llamado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, tenemos este llamado. Entonces, lo expande y queda esto. ¿Qué pasa con esta lista? ¿Verdad vacía? No. No. Entonces, pues ya sabemos que no lo es. ¿Cuál es el first de esta lista? Cos B. Sería B, ¿no? O sea, el first de cos B, esa B es B. Miren acá, es B. ¿Y eso qué? ¿Y esta verificación qué me va a devolver? Falso, ¿no? Falso. ¿Y ahora qué pasa acá? Va a ser buscar símbolo del rest de esto. Y ahora, ¿el rest de esto qué es? Sí. Es con C, con D, con E, en ti, ¿no? Cuidado con eso. El rest de esto, ¿cierto? Miren acá. Con C, con D, con E. Y seguimos. Les hago una pregunta. ¿Esto será vacío? No. Con C. Con C. C solo, ¿no? C solo. El first es el elemento. Solo C. Y C, miren. ¿Y esto qué va a devolver? Va a devolver... Verdadero. Falso. C no es igual a D. Porque C no es igual a D. Falso. Y ahora, vas con el else. Entonces, buscar símbolo. ¿Y el rest de esta lista qué es? El rest es C, D, 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 E. D, E, E. D, E, E, ¿no? Es este pedazo nomás. D, E. Ajá. Cons D, cons E. Y luego vuelve a ser el llamado recursivo. Hace la primera pregunta. ¿Esto será vacío? Todavía no. No. Todavía no. ¿Y cuál sería el field de eso? La D La D, ¿no? ¿Y esto qué va a volver? Verdadero Porque D es igual a D Y dado que este condicional se devolvió Entonces True Listo, vamos a ver en el caso que efectivamente no está Que sería este de acá, vamos a buscar a J Ahora, en el segundo llamado Entonces, pues básicamente Funciona de la misma manera, ¿cierto? Ya saben, pues, que hasta que no esté vacía Luego vuelve a hacer el llamado con el ELS, con el RES Luego, el segundo llamado que hace es Pues con el resto, que sería CONS B, CONS C, CONS D y CONS E Recuerden que el llamado inicial es este, ¿no? Entonces toma con el RES Y así va a hacerlo Entonces, bueno, vuelve a hacerlo Ya sabemos que eso no es vacío Que B no es igual a J Y luego hace el llamado recursivo con CONS C, CONS D CONS E Luego Sigue Ya sabemos que eso no es vacío Ya sabemos que el símbolo de esto es C No es igual a J Es falso Y luego va con el ELS CONS C, CONS D El resto de eso, pues, sería CONS D, CONS E Luego hace el llamado con esto Primera pregunta Esto es ¿Es vacío? La respuesta es Que no Luego Símbolo igual pregunta Perdón Luego El FIRST de esto es D Ya sabemos que eso no es igual Luego hace el llamado con CONS E ENTI Luego Sigue Pues ya sabemos que esta lista no es vacía Entonces va a dar falso Luego Símbolo igual pregunta Pues Del FIRST de CONS E Va a salir E Y E no es igual a J Falso Y luego va a ser Buscar símbolo Con el RES de esto ¿Cuál sería el RES de esto? ENTI ¿No? ENTI Es ENTI Es el ENTI Es el ENTI, ¿no? Entonces Es el ENTI ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasaría en esta última condición? Ahí se cierra Ahí se cierra, ¿no? Porque Y devuelve CONS Ok, termino Entonces Recuerden Siempre se trata de llegar La lista ¿Cómo cambia A medida que Ustedes hacen los llamados? ¿Cómo cambia la lista? ¿Cómo cambia la lista Cada vez que usted La función se llama sin inma? ¿Cómo cambia? Cambia mediante Lo que nosotros Exigimos, ¿no? Que nos muestre Por ejemplo Si ponemos en una lista A, B y C Ponemos Que nos muestre Digamos J Nos va a tirar falso, ¿no? Exactamente ¿Cierto? Exactamente Entonces Ustedes Siempre que vayan haciendo Esto La entrada Va cambiando Usted le va sacando Redes 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 Y redes Y a dónde Y cuando para Estará sacando el redes El redes El redes El redes A la lista Siempre que se llama Entonces ¿Dónde? La que está Hasta que esté vacía O sea Inevitablemente Muchachos Como la lista Están construidas De esa manera La lista Siempre Dónde van a terminar Si la lista Está bien construida Siempre Dónde va a terminar En el ENFI En el ENFI ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Muchachos Algo súper importante Algo súper importante Eh Alguien Te va a abierto el micrófono Sí Entonces ¿Qué pasa? Está viendo como dos clases Al tiempo Pillado, ¿no? Entonces ¿Qué pasa? Eh Usted siempre va haciendo Redes 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 Y siempre va a llegar Alenti O sea Si esto está bien construido Usted saca Redes Siempre Redes Siempre Redes Siempre Redes Y siempre Redes Entonces Siempre va a llegar Alenti Ese es el caso Entonces En el diseño De estas funciones Siempre está La condición de parada En el caso de las listas Siempre es Que llegue ¿A dónde? Alenti Alenti No Tranquilo Tranquilo Don Wilson Tranquilo Era molestando Luego viene La pregunta Que uno hace Con el primer Elemento ¿Cierto? Recuerden que como la lista Se va cortando Esto inherentemente Va a consultar El segundo El tercero El cuarto El quinto El sexto El séptimo El octavo Siempre lo va a hacer así Porque siempre En el llamado Va a hacerse con el Redes Entonces Siempre que vaya pasando el Redes Usted pregunta por el first Usted va a preguntar por el segundo Por el primero Por el segundo Por el tercero Por el cuarto Y así sucesivamente Y luego Viene el llamado Recursivo Este es siempre El diseño Que ustedes deben utilizar Cuando trabajen Con listas ¿Cierto? Con Recursividad Las listas en sí Son Recursivas ¿Por qué las listas Son recursivas? ¿Por qué las listas Siempre son recursivas? ¿Cierto? ¿Por qué Las listas son recursivas? ¿Cierto? ¿Por qué las listas Son recursivas? Cuando usted hace Cons ¿Cierto? Cons ¿Cierto? X Y L ¿El X qué es? ¿El X qué es? Es una Bueno, es un elemento Que puede variar, ¿no? Sí, es un elemento Que puede ser cualquier cosa Pero en ley ¿Es una? Listo ¿Ustedes qué están viendo ahí? ¿Dentro de una lista ¿Qué hay? Elementos Lo que nosotros estamos viendo Es que dentro de una lista Se pueden sacar elementos Y elementos que no estén Dentro de la lista Obviamente va a tirar falso Va a tirar falso, sí Pero lo que quiero que vean Es que la lista está compuesta Por un elemento Y Y Un vacío Ah, ya Y Una lista Una lista Una lista En la lista tenemos dos opciones El Cons Que es una lista no vacía ¿Cierto? Y el 3 No, señor ¿Y el? Ah, no Y el M Y el M Y el M Y el M Es Que es una lista vacía Listo Cuidado con eso ¿Y en el elemento Sería el Cons? Digo, el Rest No Recuerden esto siempre Ah, ya El First sirve para acceder al elemento El Rest sirve para acceder a la lista interna ¿Listo? A la lista interna Eso es Eso es Eso es lo que Lo que Lo que, pues, digamos Lo más importante de la lista Siempre va a tener esa composición Entonces usted en recursión Siempre va a jugar ¿Con quién? ¿Con quién va a jugar en la recursión? ¿Por qué en la recursión Siempre juega con el Con el Con el Rest Por la estructura de la lista Recuerden que dentro de una lista Hay un elemento Y una lista ¿Cierto? Y esa lista interna Pues va a tener un elemento O una lista O bien ¿Cómo puede ser esta lista interna? Esta lista interna Tiene dos formas ¿Cómo puede ser? ¿De qué forma se le puede presentar? ¿De forma de vacío O de forma de una lista Con el elemento Con el elemento Exactamente Bien, muchachos Muy bien Quiero Traerles comerciales Como para descansar un poquito De esto Resulta que el Gobierno Nacional Está sacando una ¿Ustedes han escuchado Que el Gobierno Nacional Quiere capacitar A 100.000 programadores? No sé si lo han escuchado Sí, yo lo escuché Sí, profesor Les puede servir a ustedes Para complementar su formación ¿Cierto? Resulta que Aquí en el Misión 20-22 La idea Es un plan bastante ambicioso Les dejo el enlace Entonces La idea Es capacitar A 100.000 programadores 100.000 jóvenes Y adultos Para enfrentar la programación Resulta Muchachos Que en Colombia Hay un déficit De programadores Realmente En estos momentos Muchachos Pero no es para hacerle Tanta promoción a la carrera Pero trabajo Lo hay Bueno Mayoritariamente Tema el pago Pero trabajo lo hay ¿Cierto? Entonces O sea Usted aquí en Ingeniería de Sistemas No se vara Digamos que puede terminar En una parte Que le paguen mal Pero no se vara ¿Cierto? Es muy raro Ver ingenieros de sistema parado La verdad Muy muy raro Entonces ¿Qué pasa? La idea Es formar a 100.000 personas De programación Desde el 2020 Hasta el 2022 Esto va a ocupar Por las noches Si no estoy mal Y pues van a ver Rutas de aprendizaje Entonces Bueno Van a ver Vamos a ver Qué rutas de aprendizaje hay Si ustedes tienen De pronto Hermanito Hermanita Primito Primita Que está en décimo del once Esto van a ser los primeros Entonces Si usted tiene alguien Primo Prima Amigo Amiga Que esté en décimo once Le comparte este enlace Para que se inscriba ¿Y qué pasa? Primero van a empezar Con Primero van a empezar Con Entonces Primero van a empezar Con los décimos Espera un momento Estudiantes Estudiantes Ruta de aprendizaje Dos Entonces Ya les digo Cuáles son los requisitos Los requisitos De eso Allá aquí está Entonces Ruta uno Pues ustedes No están en ella ¿No? Pero si conocen A alguien Estudiantes De décimo De décimo Y once En establecimientos Educativos Oficiales Y rutados Colombianos Mayores de 15 años Con título de bachiller Ustedes entran allí Deben contar con conectividad Equipo Disponibilidad de tiempo Para la formación Hasta 30 horas semanales Y hasta 12 Hasta 30 horas semanales La formación ¿La formación es virtual o presencial? Bueno La formación es virtual Bueno Entonces ustedes tienen Ustedes son de la ruta Aprendizaje 2 Entonces Fundamento de programación Cinco semanas Siete semanas Desarrollo de software Siete semanas Desarrollo de aplicaciones Y desarrollo de aplicaciones De web Siete semanas O sea Eso es toda la formación Que da Y la formación es gratuita Y la respuesta es Sí, es gratis Es free Profe Entonces Una pregunta ¿Es solo certifican a uno? O sea ¿Le mandan algún certificado? Sí No y de hecho De hecho En estos momentos Se encuentran en la convocatoria Profesores Hay unas convocatorias internas En varias universidades Para los profesores Y pues Dígame Perdón ¿En qué lenguaje Enseñan a programar? No saben Mira que no sé Creo que en Python ¿Pyton? Sí Es que realmente Python es muy amable Creo que ustedes Son los últimos O penúltimos Que vienen con Racket En primer semestre Porque Este curso Se va a pasar Para cuarto Pero No es la misma forma Si no O sea Realmente Con lo que arrancamos hoy Arrancaría el curso De De cuarto semestre Con lo de recursión La ruta Ya les digo Ustedes serían Entonces Ciclo 1 Perfil de regreso Bueno Eso es lo normal Ya les digo Como Preguntas frecuentes A ver Miremos Porque No La verdad No tengo Ni idea De qué lenguaje Van a dar Van a dar Esto Misión TIC 2022 Sala de entrenamiento Ya les digo No Empleabilidad Noticias Mira que no sé Pero yo he escuchado Que en Python Bueno Habilidades Programación básica A ver Misión TIC Ruta de aprendizaje 1 Para probar la prueba Ah bueno Hay unas pruebas De conocimiento Que ya con ustedes Lo que han visto En fundamentos Creo que tienen Para enfrentar La prueba básica Pero no No veo Creo que es Python Muchachos Pero lo que les diga Es Es mentira Es mentira Es mentira Misión TIC 2020 2022 Miran que No está Costo del programa Es gratuito Creo que es Python Creo que es Python La verdad Mira que no lo dice Está muy general Bueno No esperen mucho De las páginas Del gobierno Muchachos Bueno Entonces Ustedes en la primera prueba Razonamiento abstracto Pues con lo que ustedes Han visto Con lógica Creo que es suficiente Con presión de lectura Espero que el curso Inglés español Les sirva Matemáticas Con cálculo Inglés básico Y Ustedes Pero mira que no Que no Que no aplicaría Aquí sí dice Mira Bueno Mira que Ahí está Para los decimos Y once Son Programación básica Y en el caso De ustedes Serían los ciclos De programación Que Pues sería Con web Sería Bueno Lo que es HTML XML CSS Utilizar Repositores Como GitHub Bueno Todo ese tipo De cosas Ah Python Y Java Aquí están Python Entonces muchachos Pues si ustedes Quieren inscribir No sé si les atrae Este programa del gobierno Pues es gratis Pero lo único es que Tienen que sacarle tiempo No sé si les llama La atención muchachos ¿Usted cree pues Que con la universidad Y esto Tendremos siempre Hacer algo? Sí Yo los invito A que hagan esto Es para que complementen De pronto De pronto Acá Reforzando Mejoren su habilidad De programación Es que Lo bueno de este programa Es que los legos De asentarse Y que es lo que Básicamente Es lo que más Se necesita De todos O sea Los resultados Del examen No fueron tan malos Porque pues He tenido semestres Peores Pero pues sí Y realmente Son 40 mil Cupos Entonces hay que Aprovechar muchachos Esto es gratis Una pregunta El opcional Va a ser igual O sea Va a tener La misma cantidad De puntos Que el primer parcial No No Yo lo voy a diseñar Diferente Pues como la dificultad Es un poco más elevada Cierto Entonces Yo lo voy a diseñar De una manera Un poco diferente Pero igual es programando Lo que no va a cambiar Es esto Tiene que programar Es lo que no va a cambiar Cierto Reforzando Una preguntita Las clases Inician Todos los días O sea Como Todos los días Así Siete semanas ¿Cuántas clases En total son? Son 12 semanas Lo bueno Es que si ustedes Se inscriben ahora Les va a cuadrar Con las vacaciones Porque las vacaciones Como les dije Estaba pendiente Esta última semana Pero la universidad No respondió nada Supongo que Acabamos La semana Y pues Ya son vainas legales Luego tendríamos La semana El 16 de abril Tenemos que cerrar Porque pues hasta el 16 de abril Soy profesor Y pues Ya son vainas legales Luego Ustedes tendrían Luego El siguiente semestre El dato que yo tengo Es que iniciamos El 18 de mayo Ese es el dato que tengo Que iniciamos el 18 de mayo Entonces pues tendrían Todas estas semanas libres Y pues ustedes saben Que las primeras semanas De los semestres Usualmente son tranquilas Entonces si les da Si les da muchachos Para que Para que lo hagan La verdad No sé Esto creo que inician En marzo Si no estoy mal Ya les digo Cuando inician En marzo Esto inicia Esto haré Iniciar en marzo Si no estoy mal Ya les digo Manual para los Preseleccionados Mira que Yo había Yo había Escuchado que Esto iba a iniciar En marzo Ya les digo Yo saqué Esto de la noticia Tengo otra pregunta Sí Todo esto también Va a la hoja de vida ¿Cierto? Sí Usted puede Adjuntar esto Certificado A la hoja de vida Naturalmente Naturalmente Sí Yo lo invito A que se inscriban Para de pronto Si el curso No lleno Sus expectativas ¿Cierto? De pronto Pues por el lenguaje La metodología Bueno, hay muchas razones Que de pronto No se conectaron Mucho con el curso Entonces les recomiendo Es Les recomiendo eso Aprovechen muchachos Está gratis Y como les digo ¿Por qué el gobierno Hace esto? El gobierno Hace esto Porque Hay un déficit De programadores O sea En estos momentos Yo les invitaría A que se queden En la carrera Porque realmente Hay un déficit De programadores O sea Colombia tiene un déficit De programadores Son alrededor de 40.000 Que se necesitan O sea Realmente Yo he tenido Que O sea No es por Echarme Nada Pero yo he tenido Que rechazar Ofertas buenas De trabajo Porque pues Me gusta la docencia Pero si me han salido Ofertas muy buenas Porque realmente Hay un déficit De programadores Y más aún ahora Con la pandemia Pues Hay mucho eso Ya les digo Aquí está la entrevista Que hicieron en Caracol Y bueno Que Bueno He escrito 120.000 ciudades Bueno De todo modo Ustedes Yo creo que Tienen una buena posibilidad Con lo que ya han visto En la U El año va a durar 8 meses Se va a extender Un poco más Ya les digo Ah no Pero no dicen Cuando inicie Pero yo he escuchado Que en marzo Porque como Yo he escuchado Lo de la Lo de la Yo he escuchado Lo de la Lo que Las convocatorias Que están haciendo Este programa Para los profesores Que van a ser Varios profesores De universidades Yo he escuchado Sobre eso Lastimosamente Yo estaba en clase Cuando hicieron La reunión De eso Pero ese es el dato Que yo tengo Lastimosamente Eso lo hicieron Un martes por la tarde Pues Dando clase Entonces Muchachos Ahí les doy la invitación ¿Cierto? Ah En marzo Y en diciembre Sí, sí Discríbanse Ustedes tienen Buena posibilidad Pues Serían tres meses De estudio ¿Cierto? ¿Cómo? ¿No te escuché bien? Serían tres meses De estudio ¿Cierto? Serían tres meses De estudio Y como les digo Al principio va a ser difícil Porque el escuadra Con final de semestre Siempre es pesadito Pero Como tienen las vacaciones Como hay alrededor De cuatro semanas De receso Como les digo El receso iría Desde el 16 Bueno No sé si algún profesor Se pasará esta semana Pero Supuestamente acabamos El 16 Y volveríamos Según el dato Que yo tengo El 17 O 18 De mayo Entonces yo creo Que habría tiempo Para que se acostumbren Y lo bueno Es que las clases Son de la noche No les interrumpe Su proceso Otra pregunta ¿Ustedes saben Cuál es el calendario? O sea De lunes a viernes Lunes a domingo O sea Lo que me dijeron De la reunión La persona que fue Es que es de lunes a viernes De 7 a 9 de la noche Las clases Sincrónicas Y los sábados Se hacen unas Unas especies De talleres Así es como diría eso No se aguanta Profe Si yo les digo Muchachos Porque Pues realmente O sea Es para invitarlos De pronto Alguno que otro Estará aburrido Por el examen Pero Muchachos En estos momentos Ser ingeniero de sistemas O sea Programación En estos momentos Saben muchas posibilidades Estamos en el boom De los sistemas En estos momentos No se me caen ¿Cierto? Pero en este justo momento Y para cuando ustedes Se egresen De un viaje O bueno O al final Decían hacerlo en otra parte Si ustedes ingresan De este tipo de programas De programas Pues tienen esa ventaja De que actualmente La perspectiva laboral Está muy buena Y si usted tiene Buen inglés Pues tiene posibilidades De irse Como les mostré Con los dos compañeros Que hicieron la charla En la primera clase Entonces Listo Muchachos Aprovechen esto ¿Cierto? Aprovechen esto Yo lo aprovecharía Estando en sus zapatos Y pues cuestión de programarse Ahora Si usted tiene que trabajar Algo así Pronto es más complicado Pero pues si usted De pronto Tiene la fortuna De no tener que trabajar Y a usted Se le costean todo Entonces pues Pues tiene esta Esta posibilidad Como les digo Ustedes ya Ya menos con este curso Supongo que tengan Algo de racionamiento Astrato Alguito Comprensión de lectura Pues ustedes están viendo La lectiva de inglés O la de español Matemáticas Pues creo que con el Con cálculo Ya tienen bastante E inglés básico Pues con Sé que el profesor De inglés Es exigente Entonces pues aquí Tienen Aquí tienen Finalmente Pues hay muchas cosas Me sorprendió Este programa De Del gobierno O sea Yo no soy muy amigo De este gobierno Pero Pero debo destacar eso Es bastante Ambicioso Es bastante bueno Entonces Eso sería Nos podría dar Como pasos Para inscribirnos Es que yo estoy ahí Ya para inscribirme Y no quédese Que contrase Tienes que crear Vamos a ver Pues ya que estamos En eso Inscripciones Inscripciones 2021 Inscripciones ¿Cuándo me puedo inscribir? Bueno Adenda uno En presión de la convocatoria Bueno Cierra hoy Cierra hoy Ah Tú háganlo hoy Aquí está Tienes que crearse una cuenta Aquí Tienes que crearte una cuenta Y acá Ya cuando tengas la cuenta Pues ya Ya es inscribirse O sea Tienes que crearte la cuenta acá Hagan eso hoy Inscribanse Gracias Hasta hoy hay Hasta hoy hay plazo Pues ustedes saben Que ya se inscriben en Ruta 2 ¿No? Porque pues ustedes no son estudiantes De 19 Bien muchachos Entonces No hay que ver más preguntas Algo así Quise mostrar eso Recién me lo mandaron Y pues hay plazo hasta hoy Vamos a ver Mayor de 15 años Adenda 2 ¿Hasta cuándo hay plazo? Sí hasta El 22 de febrero O sea Hoy A las 23 de 59 Y los Y el programa La publicación Ah El 15 de marzo Y la matrícula de vinculación Inicia el 19 de marzo Inicia el 19 de marzo Aquí está 19 de marzo Inicia en la Inicia en el programa 19 de marzo O sea Iniciaría Viernes Ah no Del 15 del 9 de la matrícula Y el 23 de marzo Que es martes Iniciarían Pues iría hasta ahí 100 Exactamente Ya les digo aquí Los términos De la convocatoria Esto es Bla 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 Postulación Bla 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 Prueba de conocimiento Bueno Ahí aparecen los Los porcentajes Bla bla Lista de beneficiar El desarrollo del curso Ah Que usted puede escoger Web o móviles Recomiendo móviles Consideraciones finales Bueno Aquí están las condiciones Pero los horarios Si los conozco Es por la noche Es por la noche Bueno muchachones Espero les haya Llamado la atención Sí Enseñan en Python Pero sé que los primeros cursos Son en Python Porque para los cursos De fundamentación El requerimiento Que están pidiendo Para los docentes Era saber Python Yo me iba a escribir Pero Pero Pues lastimosamente Me perdí lo de la reunión Ya animó Entonces ¿Qué les iba a decir? Me olvido Entonces Vale muchachos Espero la información Ya ha sido útil Son las 9.58 Entonces tomámonos El descansito usual Y nos vemos entonces A las 10.04 Hay dos periodos Primero a abrir O primero a abrir 2022 ¿Sí? Ah, no No había visto eso Espere Aquí está el FiveFoss Ve que Emiso el FiveFoss What? El FiveFoss A ver What? Perdió el FiveFoss Ah, aquí está el FiveFoss Espérame, perdí el mouse Ah, ya Esperen el FiveFoss Misión TIC 20.22 Aquí está Ya les digo No, es que Tengo entendido que Ah, sí, sí, sí Sí O sea, es una este año Y la otra es el próximo año Sí, tienen razón Tienen razón Es una este año Y la otra el otro año Entonces vale muchachones ¿Usted cuándo quiere iniciar, Gustavo? ¿Quiere iniciar ahora o quiere iniciar el próximo año? ¿Cuándo quiere iniciar? Entonces háganle en este Inicie en abril del 2021 Que no metas el 23 de marzo Bueno muchachones Entonces ahí les dejo para que se inscriban